Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hace un tiempo que está un poco desaparecido YouTube por razones personales y laborales, pero espero ahora poder volver con mayor regularidad a subir contenido al canal. He visto mucho en Twitter a traders que están on fire con la acción de CAP y además el suscriptor Rubi Vergara me dejó un comentario en donde me pedía si por favor podía hacer un análisis sobre esta empresa. Así que bueno, muchas gracias Rubi por el comentario, no se diga más y vamos directamente a ver el análisis fundamental de esta compañía y veremos que al final todo tiene sentido. Pero antes de empezar a ver los números, primero hay que hablar de qué es la CAP. La CAP es el principal productor de hierro de toda la costa del Pacífico y además es el principal productor siderúrgico de Chile. La propiedad de la CAP se distribuye un 34,88% en Invercap, un 19,27% a Mitsubishi y 45,85% a otros inversionistas, incluidos los fondos de pensión. Como ya lo dijimos, sus negocios van desde la extracción de hierro, producción de acero, procesamiento del acero y también la infraestructura. Su principal mercado es, por paliza, el mercado chino, lo cual no es tan bueno. Nunca es bueno concentrar tus ventas en un solo cliente, ya que si se te cae, se te cae todo el negocio. Ahora que entendemos cómo está conformada la CAP y a qué se dedica esta empresa, entremos de lleno entonces a ver los números. CAP tiene activos por 6.000 millones de dólares. Para que se hagan una idea, SQM tiene 4.700 millones en activos y Codelco 40.000 millones en activos. Si vemos los activos, nos podemos dar cuenta de que la caja y los instrumentos financieros, que ambos representan dinero líquido, son del orden del 10% del total de los activos. Es decir, tenemos una empresa claramente interesada en mantener la liquidez. Tenemos también que por la naturaleza del negocio, su principal activo son las propiedades, plantas y equipo para poder extraer y producir el acero. Y también los intangibles, que son principalmente derechos para extraer minerales pertenecientes a la filial CMP. Y bueno, los demás ítems en realidad no me parecen tan relevantes de cara a este análisis. Y estos activos, CAP los financia un 45% con deuda y 55% con capital de los accionistas. Si vemos los pasivos de CAP, vemos que principalmente estamos hablando de deuda financiera y deuda financiera de corto plazo. Los demás ítems tampoco me parecen relevantes para conversar en este análisis. Y si vemos el patrimonio de la empresa, vemos que es, a mi juicio, un gigante. Tiene capital emitido por 379 millones de dólares y el resto están utilidades acumuladas y otros ítems. Es decir, a simple vista, la CAP se ve como una buena empresa, una empresa sana, y sobre todo se ve que tiene solvencia para echar mano en caso de alguna dificultad. Hablando de eso, pasemos a ver el estado de resultado, o sea, cómo es el negocio para esta compañía. En promedio vemos que CAP vende anualmente aproximadamente 1.600 millones de dólares. Y este 2020, solo con los resultados de los tres primeros trimestres, vemos cifras por sobre los 1.700 millones de dólares. Ahí tenemos la primera clave de por qué la ha ido bien a CAP este año. Luego tenemos los costos de venta, que son bastante parejos. Lo que me hace pensar entonces es que CAP produce bien aceptadamente todos los años a una capacidad más o menos pareja. Sin embargo, los ingresos se mueven a otro ritmo porque el precio del acero no lo fija la CAP. Es un commodity. Y esto obviamente deja márgenes muy distintos año a año porque el precio del producto es variable. Luego cuando vemos los costos variables, vemos que no son tan significativos y se ven bastante predecibles. Y eso habla muy bien de la empresa. Si vemos los márgenes operacionales, nos damos cuenta entonces por qué el 2019 fue tan malo. Básicamente porque la empresa reportaba pérdidas dado los bajos volúmenes de venta. Los costos financieros son bastante predecibles y ordenados, me atrevería a decir, lo cual siempre es bueno para cualquier inversionista que quiere saber cómo son los números y qué tan predecibles pueden ser los resultados de una empresa. Finalmente, todo esto deja CAP con utilidades en todos los periodos, excepto en 2019. Y como vimos antes, los buenos resultados de este 2020 han entusiasmado mucho a los inversionistas. Es curioso, pero a pesar del 2020 ser un año catastrófico para muchos aspectos y para muchas industrias, esta empresa no se ha visto afectada negativamente, sino todo lo contrario. Cuando vemos el flujo de caja, nos damos cuenta de que las actividades de operación generan flujo, muy bien, y vienen lógicamente del cobro de las ventas que hacen. Luego en las inversiones, vemos que principalmente invierten en propiedades, equipo y todo lo necesario para poder llevar a cabo la faena. Y finalmente, en la financiación vemos que año a año solicitan préstamos, pero también vemos que los van pagando. Por lo tanto, no se ve un problema ahí, o al menos yo no lo veo. Incluso, entre el año 2016 y 2018 se dedicaron más a pagar créditos que a adquirir nuevos préstamos, y también pagan sagradamente sus viviendos. Por lo tanto, tenemos que la CAP es un buen generador de liquidez, lo que se ve claramente también en el balance. Con la caja que tiene CAP, podría cubrir sus obligaciones de aproximadamente 6 meses, por lo tanto, es una empresa tremendamente sostenible. Pero a todo esto que estamos viendo, falta un pequeñito detalle para poder entender por qué a la CAP le ha ido tan bien este año. Esta es la producción en miles de toneladas. Si se fijan, en 2019 la producción estuvo mermada por la baja demanda. Eso explica las bajas ventas. Por otro lado, tenemos el precio del mineral. El precio estaba bastante bueno en 2019, pero el volumen no acompañó a la empresa. Entonces, cuando vemos este 2020, vemos que falta aún sumar la producción de todo el cuarto trimestre, y además tenemos el mejor precio de los últimos años. Anteriormente, el mejor resultado fue en 2017, en donde la producción fue muy alta, pero el precio no era tan bueno como el de ahora. Es por eso que los analistas y también los traders esperan que siga subiendo la acción de CAP, incluso más allá del precio que tuvo antes de 2014. Se ve claramente que hay condiciones para que eso ocurra. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, no soy muy fan del análisis técnico. De hecho, es básicamente porque aún no lo entiendo muy bien. Pero si vemos los fundamentos de la compañía, vemos que todo este boom que hay por parte de los traders, tiene todo el sentido del mundo. Pero ojo, hay que tener cuidado, esta empresa está tremendamente expuesta a un solo cliente, en este caso China. Bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar por qué hay tanto interés y tanto entusiasmo en comprar los papeles de la compañía acelera del Pacífico. Un abrazo y hasta la próxima.